¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¡Buenos días! Hoy es un nuevo día, es un nuevo vlog. Disculpa, ¿y qué cámaras son mejores? ¿Las digitales o las anteriores? ¿Las de hotel? Depende Porque... Nadie está conforme con la primera foto Y antes teníamos nada más Ve que 24 o 36 fotos Y ya, era la foto y esa se quedaba Y los recuerdos eran como más espontáneos Ahora todo es como más posado Hay unas que son como digitales Pero instantáneas Que están tan bien Que igual podrían ser como el punto intermedio Es padre porque con las digitales Ya no hay como un límite de cuántas se pueden tomar O... Ya las que les gusten se pueden imprimir Y además le pueden dar este... Sí, como mejor Ajá, como mejorar Y como... sí Y el día de hoy vine a desayunar con un amigo que casi no veo Y se me hizo un poquito temprano No tan tan temprano Pero pues... Vamos a esperarlo Vamos a desayunar aquí Un lugarcito en Polanco Y creo que va a ser un desayuno de despedida Porque se nos va una temporada a otro país Entonces... Pues no me entusiasma muchísimo la idea Pero bueno, tampoco es para siempre Aparte va a ser el pretexto para ir a visitarlo Allá donde esté Y pues bueno, ustedes como han estado Como va su semana Cuéntenme Es la primera semana laboral de muchos Entonces cuéntenme ¿Cómo les está yendo? ¿Qué tal está todo? ¿Les han cargado la mano? ¿No? ¿Está muy relax? Preferían tener una semana más de vacaciones ¿Y qué planes tienen para este mes? Ya pasó el Guadalupe Reyes Hay que bajarla Hay que empezar con los propósitos A cumplirlos Y pues bueno Creo que ya llegó mi amigo Entonces alzado, ¿verdad? Hola Gracias mi amigo Ya se nos va Ya se nos va ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué me abandonas? Te ves desembocado ¿Qué? 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 No hay wifi ¿Tienes hacer uno en blanco y negro? Y un post en off Así como súper artístico Pero de juego Háblale ¿Está grabando? Sí Estuvo muy bueno en el video No me estoy tapando solo a veces te voy a poner un post Sí, no, estás enfocado Pero... ¿Cómo te ves? Sí Pero si te ves... ¿Te puedo enseñar? Así ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Algo o no? Challenge de comer un euro al día O un dólar al día O aquí en México veinte pesos al día Bueno, no me conviene porque ahorita están diecinueve Dijámosla en veinte, ¿verdad? Pero hay dos formas de hacerlo Las reglas son básicas Ya ya tienes veinte pesos Y si te sobró en el día Un peso, dos pesos Se suman al siguiente Si te sobró comida también la puedes sumar Y ya están incluidos los básicos Aceite, sal y agua La otra forma de hacerlo es Juntar los veinte pesos de toda la semana Y el primer día comprar todo lo de la semana ¿Cuál te parece mejor? Pues te rinde más de veinte en veinte, ¿no? Porque si tienes todo junto vas a comprar alguna pendejada Es que ahí está O sea, el reto sería como doble para mí Porque se supone que no sé cocinar O sea, no se supone así O sea, ¿nos has mentido? No sabes cocinar No hay rayos ¿No han visto cocinar? Nunca, entonces ¿Viste nada? ¿Nunca te has visto cocinar? No, o sea, sí sé Pero justo el reto sería ese Porque todo el mundo que lo ha hecho Hace arroz y ya, ¿sabes? Entonces hacer otras cosas Que no sean solamente arroz Yo vi a alguien que lo hizo y era vegana Estuvo bueno Ah, ese está Ya me acordé, ese lo había visto Me hago ganas como desde hace un año hacerlo ¿Sabes qué? Está padre que te grabe alguien que sabe grabar Es más interesante Porque se nota cuando están agarrando bien la cámara Y yo Ajá y tú Creo que estaba chueca Así 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 la usas Así Y yo así Inception Es un video interactivo Es para que Escojan Escojan ¿Quieres que Bellatronic haga el reto? Vota aquí Según yo, es acá ¿Tú como lo estás viendo? ¿De este lado? Sí Ah, es acá Es que cuando lo ves de frente es espejo Entonces Ah, ahí se complica Ay, qué complicado Yo me como miría mucho Como que al principio ya lo comprendes Con que te acostumbras No me he acostumbrado a ver al lente En lo de la pantalla Ah Y otra gente me dice que vea la cámara Pero cuando voy caminando Y es que si voy caminando Y va la cámara me voy a caer Claro Despídate Pues ya Terminamos Terminamos Esta chica al lente Con esa nariz Ya la cámara Ahora los fetichistas Nunca quería verlo Tío Claro Nunca me ha entendido el arte El arte Usted está Perdido Gracias No pero me voy más blanco a lo normal Mira, en la sombra no, ahí sí, de hecho no te ves. Soy color playera. Sí, ahí no te ves. Con muy alta en la cámara. Ah, es que como le agarro así. Pero tú eres alto también. Si el video de ayer estuvo tarde, hay una sola persona responsable. No, ya está casi el video. Nada más está realizando una parte y ya. Porque es que si no, no vas a la cámara. Ahí voy. ¿Tú viste el video donde me ponen mi ultimato? Probablemente. Creo que te lo ponen cada rato. Bueno. O sea, ¿cuándo no te ponen ultimato? En el video anterior de estos dailies me dicen que sí. Un minuto tarde y me cierran el canal. Ah, sí. Sí, ya. Es ultimato. Ok. Bueno, entonces. Un minuto tarde y ya. Se les acabaron los dailies. Así que no puede estar tarde el video de hoy. Pues no va a haber dailies. Ya. Es la solución. No, no, no. Ya se nos va. ¿Por qué te vas? Quiero llamarme ya. No se creo que se va a escuchar mi voz. Sí se escucha. Me va a atropellar por venir. ¿Vlogueando? Y luego la gente no entiende eso. O sea, quieren que vea la cámara. Pero que te atropellen. En consecuencia, quieren que me atropellen. Digo que esta es su segunda casa. O sea, ya deberías de tener como... O sea, ubicó hacia el otro lado. Tu habitación así de... Con mi nombre. Ajá. Eso dice mi primo. Quiero tener una habitación con mi nombre. ¿Ves? Es que, según yo, ese es el pie de cuyón. Ah, sí. El de los cerdos. ¿El francés? Sí, son cerdos. Esas imágenes son cerdos. No me acuerdo. Me perturbó mucho. Esa cosa amarilla... Tengo una foto ahí que nunca subí. Y luego está ahí en la fuentecita, ¿no? Esa cosa amarilla. Escultura. Esa escultura, estructura amarilla. No tienes el vanguardismo. No, nadie tiene el vanguardismo. Son ellos. Sí, no, yo creo que no. Es un jardín enorme que tienes en tu patio trasero. Es para cultivar elotes. O sea, es tu huerto, Hayki. Vivimos de elotes, mi amigo y yo. Es un viñedo. Un viñedo de elotes. Ah, sí. En fin, en lógica, así es. Claro. Pero mira. Es una cosa que te grabo cayendo. Bájalo. Te voy siguiendo atrás con la cámara. Porque, de hecho, sí me caería como en menos de 10 metros. Ya lo intenté una vez y me iba a caer. Sí, me encantaste. Te voy siguiendo. Le das un chingo de material por si no haces nada más. No, o sea, mira ya este vlog que se va a llamar me abandona. Me va a dar madre. Porque clickbait. Perdidos. Estamos perdidos. Ah, nos van a decir las puertas de reforma. Tres horas. Tres horas puertas en un parque de reforma. No, jóvenes. Perdidos. ¿Cómo es? Estamos perdidos. Perdidos. ¿A dónde estamos yendo? Quiero que vean que está ahí el auditorio nacional. Que no se ve todavía. ¿Qué te tomas a grabar cuando vamos a encontrar esta bolida? Por el amor a Dios. Si muero quiero que haya evidencia. Ajá. ¿Quién la vas a subir? Tú. ¿Si yo todavía muero? Tú no vas a morir. Tú eres inmortal. Tú consumes. Tú consumes. No te veo. Listo. Ahí está el auditorio. Unión. 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 Levantaje al al sonido. Unión. Unión. Mejorar. Unión. Unión. O. Unión. Unión. Mira, aquí está el viñedo de elotes. Gracias por ver el video.